Esto se va a poner feo. Hazán y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro. Cardoso se la pinta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso. Y toca para Siña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toque para Siña. Rafa, tiro. Cardoso, remota.